Te quiero De una manera tan extraña que cuando lo cuento Noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento Que baila conmigo hasta hacerme dormir Y en sueños te veo Como una herida abierta inmuna del paso del tiempo Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo Vaya a perseguirte buscando salir Del propio argumento Quizá No sea tan tarde Y aún pueda salvarte de la tempesta Por ti a cucharada dame todos los restos que puedan quedarte Por ti Por ti a cucharada dame todos los restos que están en la vida Por ti a cucharada dame todos los restos que pueden ser Por ti a cucharada dame todos los restos que están en la vida A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal Oculto a la merced del viento Que lleva por capricho mi lamento Lo arrastra con su paso y no me importa Que venga y que ponga este cielo de negro que ya no le temo Hasta que el cielo, chivato, se ponga a llover Hasta que el cielo, chivato, se ponga a llover Y sea el olor a tierra mojada La prueba evidente que tengas de mí Sea el olor a tierra mojada La prueba evidente Y sea el olor a tierra mojada Oh 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 Gracias por ver el video.